¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal FabiTips. Hoy te traigo un tip para esfoliar la piel con dos ingredientes que tenemos en la cocina. Vamos a utilizar una cucharada de aceite, puede ser aceite de coco, aceite de olivo extra virgen o también aceite de almendras dulces. Cualquiera de los tres te sirve y necesitamos unas cucharadas de café, aproximadamente es como media tacita. Café de olla, el que se le agrega a la olla, no el soluble. Necesitamos que a la hora que le agreguemos el aceite de coco, pues quede granulado, que ese es el que nos va a ayudar a esfoliar la piel. Está muy, muy facilito de hacer. Esto lo puedes hacer por la noche, antes de que te acuestes, después de que te quites todo el maquillaje, para que te quede la piel súper suavecita, bien limpiecita. Y mira. Lo que puedes hacer es empezar a utilizarla así o lo metes unos segunditos a la una de microondas para que el aceite empiece a hacerse líquido. Pues mira, aquí ya lo tenemos. Lo único que voy a hacer es empezar a integrarlo con el café. Y pues con el mismo calor de las manos, pues se va a empezar a deshacer ese aceite. Lo que tiene el soluble es que con tantito empiece a tocar lo que es el aceite, pues se va a empezar a disolverse y eso es lo que no queremos. Queremos un café de olla para que esto empiece a quedar esos granitos de café y nos ayude a limpiar nuestro rostro, esfoliarlo. Mira, así es como nos va a quedar. Yo lo voy a hacer aquí en el fregadero porque pues se va a caer muchísimo y no queremos ensuciar el lavabo del baño porque pues es blanco o que empieza a caer en el piso. Mira, ya lo tengo aquí. Nos queda así como una pastita. Tu cara totalmente limpia. Y mira. Voy a empezar a hacer esto. Movimientos circulares. Vamos a pasar por toda nuestra carita. Hasta que si quisieras, esto lo puedes hacer a la hora de que te vayas a bañar. En vez de utilizar azúcar, porque pues también no utilizamos azúcar para esfoliar. Podríamos utilizar café. Hay cafeteras que les quedan residuos del café cuando ya terminan de prepararlo. Esa sería otra forma de darle el uso. Además que huele muy rico. Para las personas que les gusta cómo huele el café, huele muy, muy rico. Esto nos va a ayudar a eliminar piel muerta, todas las células. Que nos hace ver que la piel ya está muy seca. Haciendo esto nos va a ayudar muchísimo. Ahí donde sientas que siempre ha estado muy seca tu piel, pues ahí te la vas a pasar. Esto lo pueden hacer cada 15 días. Como les digo, en la nochecita, ya que se hayan desmaquillado, que sientan su rostro muy sucio por el maquillaje. Después se pasan este esfoliente. Todavía me sobran. Voy a aprovechar y voy a hacer lo mismo en mis manos. Ahora lo pasamos así. Ahorita, como está siendo mucho frío, la piel tiende a resecarse. Y nos hace falta una esfoliación. Mira. Así es como nos va a quedar. Por eso te comentaba, si lo vas a hacer hazlo en tu fregadero. Y es como un lugar donde no vayas a ensuciar. Aquí la voy a dejar 5 minutitos y nos vamos a lavar la cara. Pues mira, vamos a utilizar un jabón neutro. Agua tibia porque tenemos aceite. Y vamos a empezar a retirar. Pues mira, así es como te va a quedar la cara totalmente limpia. Muy suave. Y lo único que tienes que hacer es hidratarla muy bien con crema. ¡Chao! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.